Bienvenidos a una nueva edición de Educación y Conciencia. Hoy invitamos a Silvia García, una experta en educación de mandos medios. Eso es de lo que vamos a platicar. Silvia, bienvenida, bienvenida a esta edición de Educación y Conciencia. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación de antemano. Silvia, tú estudiaste Administración de Empresas, luego hiciste una maestría en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey y luego has estado estudiando diferentes temas, coaching, mentoring y te has ido especializando en dar capacitación a mandos medios. ¿Qué se debe entender por un mando medio? Así es, Jorge. Bueno, mira, hay que partir de que en las organizaciones existen las cadenas de mando. Sabemos que el mando es a través de lo cual, bueno, pues se muestra la autoridad de las personas que conforman esa organización. ¿Para qué? Pues para poder dar las ordenes, las instrucciones que los demás van a poder realizar para poder lograr esa coordinación en el trabajo que se requiere. Entonces tenemos pues mandos que están en la parte de arriba, digamos, en la parte más alta de la empresa donde hay más autoridad, que son los altos directivos o a veces las altas gerencias. Y tenemos también desde los mandos que están abajo, que son las personas que están directamente en las líneas de trabajo, por ejemplo, lo que son los operativos. Ellos tienen una visión más operativa, obviamente los directores más estratégica. Y entonces el mando medio es justo el que queda entre estos dos, entre los directivos y la gente. Serían los supervisores, serían algunos coordinadores. Totalmente, los jefes, los responsables de una área, ¿no? Pueden ser. Entonces es gente que tiene personal a su cargo y que a la vez tiene que reportarle a un alguien más arriba, algún director, algún manager. Tiene que hacerse cargo de que los resultados aparezcan, de que las cosas se ejecuten, ¿no? De que esa estrategia que ha diseñado un directivo, pues se acabe ejecutando por las personas que van a estar operando. Entonces, sí, esos son nuestros mandos medios. Normalmente, pues, tomadores de decisiones y que un gente a su cargo, como lo dijiste. Silvia, platícanos cómo tú fuiste avanzando en la vida hasta llegar a volverte esta experta en estos mandos medios, en esta capacitación a mandos medios. Pues mira, como dices, bueno, estudié la parte de la administración de empresas y entonces empecé a trabajar en unas áreas de vinculación empresarial dentro del tecnológico de Monterrey. Ahí dábamos servicios, precisamente, a empresas pequeñas, medianas y grandes, incluso, pues, a sector gobierno o algunas empresas del tipo social. Y, justamente, estos servicios de vinculación consistían en capacitar, consistían en dar consultoría en diferentes áreas de especialidad. Y, precisamente, pues, fue que me fui rodeando de una serie de personas a mi alrededor, que eran facilitadores, eran tutores, eran coaches, de los que, pues, yo también fui aprendiendo, ¿no? Y me fui enamorando de la profesión. Porque, originalmente, yo administraba el área. Y, entonces, me encargaba de la venta, de la coordinación, de la promoción, de todo lo que ahí pasaba, de poder dar el servicio, tener las aulas listas, los materiales a tiempo, contratar a los instructores, ¿no? Seleccionar los programas. Y, poco a poquito, bueno, pues, fui teniendo también la oportunidad de ir participando en los programas, ya también dando algunos de los temas. Hasta que, finalmente, pues, hace unos siete, ocho años, ya de manera más, ahora sí que de tiempo completo, es que me he podido dedicar a eso, ¿no? Y, precisamente, bueno, pues, mucha de la gente a la que hemos atendido es en mando medio. Precisamente, también tengo la experiencia con el personal operativo, con el personal de alta dirección, pero, normalmente, sí me he topado más con esta oportunidad de estar con los mandos medios, ¿no? Que también es gente que, pues, bueno, necesita mucho de la capacitación. ¿Qué tipo de empresas son las que tú has atendido y que atiendes? Pues, mira, hay de todo. Me ha tocado diversos giros. Sí, por supuesto, por estar yo radicando en la ciudad de Querétaro, tenemos mucho más la oportunidad de atender empresas en los ramos de automotriz, en aeronáutica. Es muy común, ¿no? Hay mucha manufactura, como tú sabes, Jorge, aquí. Sin embargo, bueno, pues, también en ocasiones he atendido empresas de servicios y, pues, empresas comerciales, ¿no? Entonces, algunos nombres, pues, por ahí, que seguramente la gente ubicará en términos, a lo mejor, de manufactura. He tenido oportunidad de trabajar con Dana, de México, que tiene varias plantas aquí en la ciudad de Querétaro y también alrededor del país. He trabajado, por ejemplo, con Inca, que ellos tienen un grupo muy grande empresarial. Entonces, también ahí ha habido varias empresas empresas que ellos han tocado, que hemos tocado. Y, pues, así como esas, ¿qué te podría decir? En el giro también alimenticio, ¿no? Que también Querétaro se distingue por tener mucha industria alimentaria. Entonces, bueno, también he tenido esa oportunidad. Empresas que hacen ingredientes para otras o directamente, por ejemplo, como con Coca-Cola, que la ubicamos también aquí en Querétaro, muy cerca, en Guanajuato y en cualquier otra ciudad. O sea, empresas de ese tipo, ¿no? Pero en general, creo que mi satisfacción ha sido que he podido enriquecerme de muchas opciones diversas. O sea, de comprender y de darme cuenta al final, Jorge, qué interesante es que si bien cada uno tiene sus problemáticas, cuando hablamos de la cuestión humana, que es mucho lo que yo me enfoco en las competencias blandas de estos mandos medios, o las competencias que les llamamos socioemocionales o de interacción, pues me doy cuenta que las problemáticas son las mismas, ¿no? Falta de comunicación, falta de una escuchativa, por ejemplo, falta de enfrentar y no evadir los conflictos, por lo tanto, o por ejemplo, la empatía para poder liderar y para poder dirigir al personal. Son de las cosas que comúnmente nos encontramos. Silvia, ¿y encuentras esta misma necesidad, no importa si es una industria aeronáutica o de autopartes o alimentos, coincide esa necesidad? Mira, realmente sí, porque es por la naturaleza de lo que pasa con el mando medio, ¿no? O sea, el mando medio tiene un rol clave, un rol estratégico, porque está ahí justo siendo el puente entre los que están arriba y que mandan la instrucción a desarrollar y el tener que convencer, influenciar y manejar de manera adecuada a los que están más abajo para poder, pues, echar a andar todas las iniciativas, ¿no? Generar la producción o generar el servicio que se vaya a entregar. Entonces, son personas que, bueno, además conocen los procesos medulares del negocio y la cuestión es que muchas veces esta gente llega a mandos medios porque ascienden, ¿verdad? Porque vienen de haber experimentado la parte operativa, una vez que ya son conocedores de todo eso, que conocen y dominan la técnica y que conocen el negocio, los ascienden, pero realmente los ascienden a través de las otras competencias o capacidades que tenían para hacer otro tipo de trabajo y cuando se topan a que en este mando medio requieren liderar y requieren manejar personal, pues, vemos que las habilidades que ya se necesitan definitivamente son otras, ¿no? O sea, ya manejar al personal requiere de otras cosas. Entonces, es necesario, sí lo creo, Jorge. Entonces, a lo mejor tú tomas de la línea de producción a tu mejor prensista o a tu mejor soldador a tu mejor, pero no necesariamente es el mejor líder para que empiece a ser ese puente que tú dices entre la alta dirección y el personal meramente operativo. Sí, y es que se necesita mucha autoconfianza, también mucha autoestima, mucho deseo también de quererte meter a esas nuevas necesidades y problemáticas o ventajas que te da el poder liderar porque, bueno, por supuesto, trae muchas ventajas y muchas satisfacciones si sabes ejercer el cargo de manera adecuada, pero sí desde ahí vemos que hay gente pues que a veces no se imaginaba que iba a ascender, no lo veía venir, no lo esperaba. Hay otros que sí, que lo han estado esperando con ansias y cuando de cualquier manera llegan, se topan con una realidad que dicen, ay, caray, no era como me imaginaba, ¿no? Esto está muy retador, esto de manejar a la gente es de un arte, a mí nadie me ha dicho cómo. Normalmente llegan, ponen a la persona y pues a través de su experiencia de cómo le da, ¿no? A prueba y error va pues aprendiendo mucho de estas cosas. Te platico que cuando yo estuve en una dirección de recursos humanos en el mundo de la aeronáutica, había gente que llegaba y me decía, quiero regresarme, porque allá yo tenía un sindicato que me defendía, allá yo cobraba tiempo extra, allá y ahora me toca ser el jefe de los que eran mis amigos, de los que eran mis compañeros de parranda, nadie me enseñó a hacerlo, nadie me enseñó y no lo dicen así, pero son estas habilidades blandas. Así es, mucho de relacionarte lo que tú acabas de decir, Jorge, ¿no? Cómo marco la línea entre que ahora ya no somos amigos, tengo que ser firme, tengo que también mostrarme autoridad, pero también hacerlo con empatía, sin perder, que también ya somos gente conocida, que traemos una historia, ¿no? Pero eso pasa mucho o pasa que te asignan a un equipo donde todos son mayores que tú y entonces tienes que ganar la autoridad para demostrar que a pesar de que eres más joven, ¿no? Por algo te eligieron, traes ciertos conocimientos, traes ciertas cosas que bueno, nada más también hay que pulirlas, ¿verdad? Hay que apoyarse y pulirlas, pero sí pasan muchas de esas situaciones. Me ha tocado ver incluso, Jorge, y recientemente platicaba con uno de mis coaches en ese sentido, donde fíjate, una persona, cuando él llega a trabajar como operativo en una línea de producción, le enseña, ¿verdad? Sabía más que él, le enseña y demás, pero con el tiempo este muchacho que no venía con una profesión, empieza a estudiar, le dan esa oportunidad, empieza a hacer muy bien su trabajo, le empiezan a ver otras habilidades y entonces después ya lo suben incluso como jefe de aquel que le enseñó, ¿no? Y afortunadamente, bueno, en su caso lo ha hecho muy bien porque se lo ha ganado, digamos, porque mutuamente se han tenido respeto, se han admirado, se han cuidado y entonces es así, pero en otras ocasiones la gente gusta que el otro esté arriba y que tú no hayas tenido la oportunidad, ¿verdad? Entonces, es una serie de cosas que hay que tomar en consideración cuando llegan los mandamientos. A veces nos toca estar arriba y a veces nos toca estar abajo y no nos gusta. Lo sacas de su zona de confort. Exactamente, exactamente. Así es, entonces, tienen que empezar a desplegar nuevas herramientas, nuevas habilidades, se enfrentan a cosas que antes no les pasaban. Una cosa, por ejemplo, que yo noto mucho es esta parte del dominio entre la vida personal, laboral, o sea, el equilibrio, apurarme a hacer mis tareas administrativas ahora, pero también de repente tienen algunas todavía operativas que hacer o a veces tienen que entrarle al rol de alguna persona de su equipo que no asistió y como ellos conocen técnicamente, pues a veces entran, pero entonces ya descobijaron un poquito ese día la parte administrativa y esa parte de administrar su tiempo también les cuesta mucho porque reciben presión por arriba de parte de los gerentes y directores y reciben presión y demandas y solicitudes también de los de abajo. Entonces, de repente dicen, bueno, ¿para dónde volteo? ¿Qué tengo que priorizar? ¿No? Entonces sí, salen de su zona de comodidad. Este problema también en empresas que el fundador de la empresa a lo mejor le fascinaba estar haciendo ese trabajo de campo, estar en la máquina y de repente tiene que ir creciendo y tiene que hacer actividades que a lo mejor no es lo que le gusta, cuestiones más administrativas, cuestiones más de planeación estratégica y a lo que le gustaba era estar metido en la máquina o arreglando algo. También lo he visto muchas veces. Es muy común. Yo creo que la mayoría, Jorge, me atrevería yo a decir que empieza de esa forma, ¿no? Primero empezamos por el gusto técnico y luego la cuestión es que casi no nos preparan en lo demás, a menos de que hayas estudiado, por ejemplo, administración de empresas. Bueno, es al revés, ¿verdad? Como en mi caso. Luego llegas a un área donde tienes que especializar en lo que hace el negocio para aprender de eso porque tú sabes administrar pero no sabes lo otro, ¿no? Y bueno, no necesariamente saber liderar por haber estudiado administración de empresas tampoco, ¿no? Entonces, sí la formación como líder, ¿no? Es algo que, pues ojalá no lo enseñaran más. Sí se desarrolla seguramente un poco en la infancia, en la adolescencia, si tuvimos la suerte de pertenecer pues a otros grupos fuera de la escuela, ¿no? Por ejemplo, a los scouts, algún grupo futbolístico donde desarrollas esas habilidades de interacción con los demás, de competencia, pero también de apoyo, de colaboración y bueno, si así es, pues está muy bien, pero no siempre pasa eso. Entonces, nos falta mucho desarrollar esas habilidades de liderazgo que además son varias, Jorge. Ojalá fuera sencillo, pero en realidad son una serie de conjuntos de habilidades, ¿no? Silvia, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de estas habilidades blandas. Claro que sí. Gracias. Gracias. Regresamos para seguir platicando con Silvia García, experta en este tema de capacitación de mandos medios y estamos comentando antes de irnos al corte la importancia de estas habilidades que no nos las enseñan en la escuela, que normalmente las aprendemos fuera de cuando estamos en los scouts, cuando estamos en algún equipo de fútbol, cuando somos parte de la banda de guerra. Aprendemos otro tipo de habilidades, otro tipo, porque la escuela en México está muy metida nada más en la parte formativa en lo académico. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que mover la educación para ir desarrollando más estas habilidades que resultan tan importantes para la vida? Pues mira, realmente ya se empiezan a hacer esfuerzos, ya empezamos a ver qué vamos avanzando, por supuesto, no a los pasos que quisiéramos, ya tenemos universidades, a lo mejor alguna preparatoria que empiezan a incluir algunos temas que cuando hablamos de habilidades suaves nos podemos referir por ejemplo, sobre todo a liderazgo, a trabajo en equipo, quizás son las que más estamos incorporando, pero hay muchísimas otras, no solemos ver en la universidad por ejemplo, temas de negociación, de solución de conflictos, de resolución de problemas, de innovación, que podríamos decir de inteligencia emocional, poco a poquito la inteligencia emocional a lo mejor ha ido tomando su lugar y afortunadamente ya se le está viendo desde los niños pequeños, en los kinders, en la primaria, un poquito de meter algunas actividades que tienen que ver con inteligencia emocional y eso es maravilloso, pero está apenas ocurriendo, en realidad en los negocios lo empezamos a involucrar, por ejemplo, a partir de hace unas máximo tres décadas y en realidad todavía son muchas las empresas que no lo incorporan, yo viendo algunas cifras de un estudio de Inegi que se hizo en 2020, si no me equivoco, hablaban que el 15% de las empresas en todo México, pequeñas, medianas y grandes, son las que capacitan, ¿no? Eso también nos habla de por qué, bajísimo, imagínate todo el otro ochenta y tantos donde la gente, además, no necesariamente en nuestro país tenemos esa otra educación formal, académica, en buenos niveles, entonces también ni nos capacitamos en una cosa, ni estamos educados en otra y eso nos demuestra que nuestro índice de competitividad por eso se encuentra en donde está, ¿no? Estamos como en un 69%, no les digo con exactitud porque es un dato ya de hace unos tres años para atrás, también de un estudio que por ahí consulté recientemente de ciento treinta y dos países, entonces imagínate toda la labor que todavía tenemos que hacer, ¿no? 69 de ciento treinta, o sea, estamos a la mitad de la tabla, mediocres. Más o menos, así es, eso sí, trabajando muchísimas horas, echando de todas las ganas del mundo, pero no estamos enfocados, Todavía al empresario le cuesta un poquito entender que la capacitación es realmente una inversión, no es un gasto, ¿no? Que es una necesidad y que va a redundar en fortalecer lo más importante que pueden tener las organizaciones, que esa es urgente, porque esa es donde se encuentra su ventaja competitiva. Y más el desarrollo de las habilidades blandas, Jorge, cuando pienso, y como lo han dicho muchos expertos, que independientemente que hoy estemos muy avanzados en la tecnología, que hoy nos vaya a inundar la inteligencia artificial y demás, van a ver una serie de cosas que no vamos a lograr automatizar y son justo estas las que nos hacen distinguirnos como seres humanos, ¿no? ¿A qué me refiero? A esas habilidades suaves, a esa capacidad de colaborar, de ser empático, de entender al otro, de ponerme en su lugar, esas cosas, ¿verdad? Incluyendo cualidades importantísimas, porque no todos son las habilidades blandas. Atrás de ellas, en la base, para que eso se pueda dar de manera exitosa, están cualidades esenciales, como la confianza, como, ¿qué podríamos decir? La unidad, como la integridad, la generosidad, para poder trabajar en un bienestar de manera positiva, entendiéndonos todos, para así, sí poder sacar lo mejor de nuestro potencial, ¿no? Estuvo con nosotros hace un par de semanas, Claudia Cepeda, ella es experta del tema STEM, y justamente nos hablaba de esto, de la importancia de la inteligencia emocional, la importancia de la autoconfianza, desde chiquitos, desde que estás en el jardín de niños, desde ahí empezar a trabajar con ellos, porque ahí es el primer lugar donde el profesor, a lo mejor, o la maestra, nos dice, tú eres malo para matemáticas, tú eres malo y se la vamos creyendo, en la crece, entonces los primeros que deberían de trabajar eso eran los profesores, eran los maestros. También, para poder transmitir de manera adecuada, ¿verdad? Todo eso y empoderar a esos pequeñitos desde el niño. Exactamente, exactamente, qué importante es que salgan empoderados, que salgan, y de repente sí yo veo esfuerzos en las universidades, en el TEC de Monterrey, y en la Náhuac, pero veo muchas otras universidades, muchas universidades públicas que no tienen una sola materia de esto. Así es, o a veces, Jorge, lo que hacen es que no son materia, son proyectos que entonces permiten que hay... ...proyectos transversales. Así es, pero sin embargo, como dices, esto no ocurre en todas las universidades, ¿no? Es un trabajo que sí se tendría que ir cada vez más en aumento, porque el mundo además cambió hace dos años de una manera tan drástica que ya no hay otra, o sea, ya no hay para atrás. La educación tiene que ir evolucionando, porque si no, nos vamos a quedar muy rezagados. Ya hoy por hoy dicen que la tasa de cambio es muchísimo mayor que nuestra tasa de adaptabilidad humana, o sea, hoy nos sobrepasa el conocimiento que no sabemos, que no conocemos, ¿no? Nosotros estamos para aquí, y todo lo que tendríamos que aprender está por acá o por allá, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Silvia, en esta, regresando a este tema de la competitividad, que estamos en el lugar 69 de 130 y tantos, o sea, de la mitad para abajo, ¿cómo ves tú otros países? Yo sé que Asia, países como Corea, que hace 50 años estaban menos avanzados, menos desarrollados que México, ahora nos rebasaron y nos rebasaron por mucho. ¿Qué hacen ellos diferente a lo que se está haciendo acá en México? Y que México, digo México, pero es América Latina en general, este programa se ve no solo en México, se ve también en 21 países de América Latina, y cuando me mandan mensajes, cuando están, pasa lo mismo, en Perú, en Colombia, en Chile, no se diga Venezuela, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen los de Corea? ¿Qué hacen los en Singapur? ¿Qué no hagamos nosotros? Mira, yo no sé con profundidad exactamente, y sería muy interesante volcarme un poquito, estudiar más en ese sentido, pero lo que sí alcanzo a percibir, Jorge, es mucho pues sus valores, ¿no? Y mucho el enfoque que le han dado a sus vidas y a la parte profesional, a la parte también laboral, porque sí van más adelantados que nosotros también en todo el tema, ¿cómo te diré? del bienestar o de un liderazgo que facilite, ¿no? ¿Cómo te diré? Pues la gestión de las personas, sacando lo mejor de ellos, no a través del exceso de horas de trabajo, bueno, sí, por supuesto, puede también, ellos están trabajando muy duro y muy fuerte, pero también tomando en consideración otros aspectos que hacen que la gente pueda estar un poquito más en calma, con más motivación, con otros incentivos que muchas veces en nuestros países latinoamericanos no se da, porque también hay otro tipo, no solo los incentivos económicos, también por nuestra cultura, todavía nos falta mucho sabernos reconocer de palabra, agradecernos que un jefe, que un líder le diga a su equipo de trabajo que agradece, ¿no? Pero yo creo que sobre todo, pues bueno, ellos han mostrado mucha disciplina, mucho enfoque en lo que quieren, se siguen preparando, ¿no? Y a veces, pues pareciera que, no sé si a algunas personas en nuestro continente, ¿no? De repente, perdieran como esa visión de qué quiero, a dónde quiero llegar, cómo me puedo seguir formando, no sé si porque crean, porque la historia les ha mostrado que a veces no hay nada de oportunidades ni por más que te esfuerces o a qué se pueda deber, Jorge, pero si algunos empresarios me dicen, Silvia, mira, de repente tengo la opción de poder capacitar a la gente, pero la gente no levanta la mano, no quiere asistir, este, no le interesa, ¿no? no me pregunta que si iremos a tener capacitación o sugerirme de qué tema, ¿no? Claro, a ciertos niveles, Jorge, quizá, porque pues antes están pensando seguramente en muchas otras cosas que tienen que ver con su subsistencia, con cuidar a sus familias, ¿no? Y sacar adelante a sus familias y ya después verán cómo se preparan. Otros quizá, los que ya están en otras posiciones incluso de ascender a cargos altos, por el contrario, ya estamos notando que están pagando de sus propias bolsas la capacitación porque se dan cuenta que es una herramienta bien poderosa, ha sido siempre y lo va a ser para los próximos años, Entonces ya no se esperan a que sus jefes o sus directivos los inviten a participar, sino que ya están ellos mismos haciéndose cargo porque se dan cuenta y lo sienten que necesitan nuevas herramientas de trabajo, ¿no? Sobre todo porque los puestos que ellos tienen hay pocas posiciones, entonces no cualquiera logra y consigue colocarse como persona. Yo veo justamente eso con muchachos y muchachas que están estudiando maestrías en alta dirección, maestrías en administración, maestrías en ingeniería y se lo pagan ellos, muchos diplomados en habilidades gerenciales, en habilidades directivas y se lo pagan ellos, es gente que ya les tienen una visión más allá. Ya lo probaron o ya probaron porque tuvieron una opción de haberse capacitado, les resultó, les dio buenas herramientas para poder hacer mejor su trabajo, vivir mejor su trabajo y entonces han estado dispuestas a capacitarse. Yo sé que tú junto conmigo te has dado cuenta cómo cuando pasan un programa, por ejemplo, gerencial, de este tipo de leyes de las que hablamos, se sorprenden, ¿no? De todo lo que pudieron encontrar, de toda la conciencia que pudieron tomar de aquello que les hacía falta para poderse desempeñar mejor y sacar lo mejor de la gente que está en sus equipos, ¿no? Como que les faltaba esa mirada porque, como te digo, pues muchas veces no nos la dijeron. Si bien nos fue, copiamos de lo que hizo un jefe anterior a nosotros o de una persona que tuvimos cercana a nuestro lado, si tuvimos suerte, fue una persona exitosa, fue una persona que se condujo de manera efectiva e íntegra y entonces tomamos el buen ejemplo, pero estamos llenos de personas que aprenden, lamentablemente, Jorge, de malos ejemplos de liderazgo, ¿no? O de liderazgo no malo, sino que ya quedaron obsoletos porque hoy estamos en una nueva época. Exactamente. Y estos objetazgos ya no funcionan hoy. Así es. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacer para que ese 15% de las empresas crezca y sean el 85% y no el 15% las que capacitan? ¿Cómo hacer para convencer a lo mejor a ese director de finanzas que decide que la capacitación no sirve, que es cara, que no vale la pena, que no hay un retorno a la inversión? ¿Cómo mostrarles lo contrario? Sí, mira, definitivamente la gente que también damos capacitación tenemos que ofrecerles programas no solamente de calidad, sino programas les llamo yo de aprendizaje transformador. O sea, que verdaderamente se metan con el interior del ser, se metan a mover las conductas de las personas, aquellas conductas que no están siendo positivas, que no nos están ayudando a transformarlas a algo mejor. Por supuesto, con el deseo y el convencimiento de la gente que participa, que toma la capacitación de que así lo quieran hacer, porque no podemos cambiar a nadie, solamente ellos decidirán qué tanto quieren y desean esa evolución. Pero entonces, programas que sean fuertes, que sean consolidados, no programas donde se inviertan dos o tres horas, porque si bien los van a motivar, algo claro que les va a dejar a la gente, yo siempre les digo de nada, a eso es bueno, pero necesitamos programas que sean de varios módulos, que involucren varias habilidades, porque unas se complementan con las otras y que se vivan a lo mejor a lo largo de varias semanas, de varios meses, para que la gente le vaya haciendo sentido, le vaya cayendo el aprendizaje y sobre todo, Jorge, que lo vaya pudiendo poner en práctica. Eso es lo más importante, conseguir capacitación. Primero, que bueno, que tenga objetivos muy claros de aprendizaje, que los vamos a poder tener si previamente diagnosticamos realmente qué necesita la gente, ¿no? Podemos hacer diagnósticos de competencias para saber en qué nivel están, en las personas que van a capacitarse o cuáles son más importantes priorizar. Y entonces, con eso, que sea nuestro input para definir el diseño del programa de capacitación, tener dentro de él actividades lúdicas, experienciales, casos, discusiones grupales, una serie de herramientas de aprendizaje que no solamente sea la exposición de ir a escuchar a un docente, ¿no? Sino que pasen cosas ahí, se relacionen entre los participantes, aprendan unos de otros y luego haya seguimiento, Jorge, seguimiento y fortalecimiento. ¿Dónde te puede localizar alguien que diga yo me interesa tener más información? ¿Dónde encontramos a Silvia García? Bueno, mira, me pueden buscar en mis redes sociales tanto en YouTube como en LinkedIn como en Facebook y en Instagram, búsquenme como Silvia García Facilitadora Coach, me encantará por ahí también compartirles otras cosas que gratuitamente puedo compartir y bueno, pues estoy a su disposición en el correo silvia arroba silviagarcia punto MX. Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más de Educación y Conciencia. Te voy a invitar pronto para que sigamos platicando de este tema que es apasionante y que vamos a, tenemos que hacer algo para pasar de ese 15% al 85% de empresas que capacitan. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y a los que nos siguen, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!